Bienvenidos a Frugality for Life. En esta ocasión vamos a dar solución al alto consumo del proceso KernelTask en macOS. Este proceso se activa para regular la temperatura de la CPU, por ejemplo cuando detecta una alta temperatura del procesador, pero también puede indicar algún problema con la batería. En este caso mi MacBook Pro experimenta este comportamiento y lo resolveremos variando el comportamiento de su ventilación. Para ello vamos a ir al directorio donde se encuentran los procedimientos de gestión de energía de elementos de bajo nivel, como son los ventiladores. Pero antes de continuar localizaremos el identificador de nuestro modelo, que en mi caso como veis por aquí es un MacBook Pro 8.2. Ahora sí, vamos a localizar en el directorio anterior el archivo del mismo nombre y lo abriremos con TestEdit. Para poder editarlo lo haremos sobre una copia porque está bajo el usuario root y protegido con el sistema de protección de integridad de macOS. Con esta edición lo que vamos a hacer es modificar los diferentes valores de revoluciones de los ventiladores aumentando alrededor de un 20%. Muy importante, recuerda por un lado que los ventiladores como hasta ahora solo entran en funcionamiento cuando sea necesario y por otro lado que la configuración original de Apple ha tenido en cuenta el compromiso entre el rendimiento y sonoridad de los ventiladores en su funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! La modificación que vamos a realizar de los parámetros dentro del rango de funcionamiento de los ventiladores permitirá un uso más progresivo de los ventiladores para aprovechar la máxima capacidad de tu ordenador y siempre podrás volver a la configuración inicial si no te convence el resultado. Una vez finalizada la modificación del archivo yo en mi caso la voy a guardar en el escritorio para tenerla a mano y voy a apagar el ordenador para entrar en la recuperación de macOS y desactivar la protección de integridad que antes mencionaba. Para ello vamos a pulsar simultáneamente las teclas de comando IR y a continuación el botón de encendido. Hecho esto comenzará a cargar el sistema. Una vez finalizada la carga pulsaremos sobre la barra de tareas en utilidades y en terminal para poder introducir el siguiente comando. Por cierto, en la descripción tienes todos los comandos listados. Y ahora ya podemos proceder al reinicio del ordenador. Una vez iniciado abriremos la consola de terminal y nos identificamos con el usuario root para mover el archivo que antes modificamos a la ruta del sistema correspondiente. Vamos a entrar de nuevo en la ruta y listamos el directorio para ver que es el último modificado. Introduciremos el siguiente comando para que se pueda cargar su código en el sistema y a pesar de la información que nos devuelve sobre la firma inválida, el módulo se ha cargado correctamente. Ahora solo queda volver a activar el sistema de protección de integridad del sistema de macOS y a disfrutar de nuestro MacBook Pro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Sacar todo el rendimiento a un ordenador de 9 años es frugality. ¿Me acompañas a hacer más grande esta comunidad? Suscríbete al canal y no te pierdas el próximo vídeo. ¡Vamos a por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!